Yo tengo una. Yo tengo una para ti. Cuatro de tus compañeras te van a acompañar con el baile del gorila. ¿Te parece si las recibimos también con un fuerte aplauso? Sí, cómo no. Sí, por favor que venga. Camila, Renata, Bárbara. Me falta una. Y Yamile, ahí están. Ahí están. ¿Qué te parece este cuerpo de baile que te va a acompañar? Ellas me dijeron que saben bailar. No, para mí es un honor. Muy bien, ¿listas para bailar, chicas? Aparte se han venido muy lindas esta noche. ¿Listas para bailar el baile del gorila, Renata, Bárbara, Yamile, Camila? Muy bien, ¿listos para cantar? Muy listos. Muy bien, el baile del gorila de Melody. Y esta noche se las regala para todos ustedes, Joel. Soy un rompero, rompero salvaje. Baila a mi manera, como a los primates. Soy un rompero, voy cortando el aire. Y si me dan fuera, ya no hay quien me pare. Yo soy un rompero, 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 rompero. Vamos a hablar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como a las varillas. Todas caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como a las varillas. Todas caminamos. Soy un rompero, y vengo a alegrarte, para que tus penas se vayan a amarte. Yo soy un rompero, 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 rompero. Vamos a hablar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como a las varillas. Todas caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como a las varillas. Todo el mundo me dan las palmas. Todo el mundo tocando palmas. Todo el mundo tocando palmas. Todo el mundo tocando palmas. Yo soy un rompero, rompero, rompero. Vamos a hablar. Yo soy un rompero, rompero, rompero. Rompero, vamos a hablar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como a las varillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tienes, Joel? ¡12! Sí, 12 años. Te cuento que Melody, cuando lanzó esta canción, tenía 10 años. Ella venía de una familia de músicos. Su papá le ayudó a grabar un demo, lo presentó. Y por el gran talento que tenía, al igual que lo tienes tú y Joel, ella grabó su primer disco que se llamaba De Pata Negra, donde el éxito número uno fue esta canción, El Baile del Gorila, que fue el número uno en España y en muchísimas partes del mundo, que inclusive a los 11 años la nominaron a los Latin Grammys como mejor álbum infantil. Y yo, Joel, te veo así en ese mismo camino, grabando esos álbumes infantiles con letras divertidas, porque tienes un timbre de voz muy particular, que la persona que te escuchó una vez cantar y te escucha de nuevo, ya sabe que es Joel el que está cantando. Así que, Joel, muchísimas gracias por habernos regalado esta canción, por habernos hecho divertir tanto con El Baile del Gorila. ¡Ju! 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 Gracias. ¿Qué te parece, Joelito, de escuchar esto? Bueno, yo estoy muy feliz por decirme estas cosas. Gracias. Quiero agradecer a todos. Esta canción se la voy a dedicar a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a toda mi familia. Y yo quiero contarle algo. Joelito es experto en bailar. Le encantan los bailes. Suena una canción y él le pone su ritmo y su toque. Yo creo que para esta canción tiene un baile propio, Joel. ¿Es cierto? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso que le pusiste a esta canción, Joel? ¿Cómo era de la... ¡Ahí está! Un fuerte aplauso para Joel. Siempre le pone algo original a cada una de las canciones, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Joel. Nos vemos en la próxima canción. Sí, claro. Un fuerte aplauso para Joel, el encargado de cerrar...